políticos en Guanajuato y las autoridades estatales y federales, también las de los ámbitos electorales. Se pretende que las campañas políticas se lleven a cabo con un debate que sea verdaderamente propositivo. Sólo Morena no se unió al Convenio de Civilidad para el fortalecimiento de las prácticas democráticas en el proceso electoral. 2015, el documento fue firmado por dirigentes del PAN, PRI, PRD, Partido Verde, Partido Humanista, Nueva Alianza, Partido del Trabajo y Encuentro Social, además de Movimiento Ciudadano. También estuvieron ahí las autoridades estatales del Instituto Nacional Electoral y del Instituto Electoral de Guanajuato. Como testigos de honor, firmaron el secretario de Gobierno, Antonio Salvador García, y el delegado de la Secretaría de Gobernación, Javier Aguirre. De los 24 puntos que componen este convenio, cuatro pueden ser resaltados. Los partidos políticos se comprometen a realizar campañas incluyentes, dejando de lado las descalificaciones. También se comprometen a no rebasar los topes de gastos de campaña establecidos en la ley. Bueno, además hay sanciones y lo hacen. Tener propaganda que incentive el voto ciudadano es otra de las propuestas y no hacer uso de recursos públicos durante las campañas. Esto dijo el secretario de Gobierno en la firma de este convenio que pretende hacer cumplir la ley. Bueno, creíamos que era suficiente con que estuviera en la ley. La firma de este convenio de civilidad nos da la oportunidad de fortalecer las prácticas democráticas que caracterizan a nuestro Estado de Guanajuato. También garantiza nuestro respeto y restricto a las disposiciones plasmadas en la Constitución Federal, la Constitución del Estado de Guanajuato y las leyes que de ellas emanan para contribuir a la celebración de elecciones constitucionales en un ambiente de paz social y bajo el principio de legalidad y transparencia. Ahí habló también el presidente del Consejo del Instituto Electoral de Guanajuato, Mauricio Guzmán. La ley electoral es clara. Esta señala que los partidos políticos tienen la obligación de conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando los derechos de los demás partidos políticos, candidatos.